El equipo técnico con los compañeros que me han dado el apoyo y contento por eso. ¿Cuál ha sido la clave? 12 goles ya. No, no, la clave ha sido el esfuerzo, el trabajo, la tranquilidad que he tenido a la hora de definir. Esa ha sido una de las claves y espero seguir así y contento por eso. ¿Cuánto ha mejorado Jairo en su volumen de juego? Mucho, mucho. Yo pienso que he mejorado mucho porque me he tranquilizado a la hora de definir. Las que me quedan las he aprovechado, las he concretado y entonces contento, ilusionado. Ilusionado porque vamos por ahí, vamos a buen paso para los objetivos claros que es ser campeón y por ahí en lo personal ser goleador del campeonato.